Viéndome en los labios, no me importa lo que pase ni me importa el que dirá No seré tu amante lo que tenga que ser, seré lo que me pidas tú Amor, lo digo muy de veras, haz conmigo lo que quieras Reina, esclava o mujer, pero déjame volver, volver contigo Ya lo sé, ahora estás con esa, pero todo el mundo sabe que no es nada para ti Déjame volver, volver contigo y seré tu Rey Señor, amastrado siempre feliz a tu lado Amor, déjame volver, volver contigo y no dudes jamás de mis palabras Yo te juro por mi vida que te amo, quieres más, seré, tómame lo que tenga que ser, seré lo que me pidas tú Amor, lo digo muy de veras, haz conmigo lo que quieras Reina, esclava o mujer, a mí seré, tómame lo que tenga que ser, seré lo que me pidas tú Amor, lo digo muy de veras, amor, lo digo muy de veras, haz conmigo lo que quieras Reina, esclava o mujer, pero déjame volver, volver Amor starta a rapar Quítate que se viva Reina, esclava o mujer, que se viva ¡Aaja! ¡Gracias!